25 obras dedicadas a Tlaxcala y a otros estados, exhibe el pintor Carlos Azcué en el Centro Cultural La Libertad de Apisaco, con su característico colorido y trazos que reflejan el aprecio por nuestro estado, como lo señala el autor. Precisamente esta obra que estoy presentando en estos momentos, tiene que ver con eso. Dije, Adán y Eva fueron tlaxcaltecas, y en realidad, repartiéndole la manzana a Eva, a Adán, la serpiente, pero el palo huérfano, el alimentador de agua del palo huérfano. Entonces yo sentí una emoción terrible cuando hice esto. Con rayas, crea forma, luz, sombra y figura, en el único grabado que presenta en la exposición. El grabado, en realidad, es un grabado muy complejo. Una de las técnicas del grabado más difícil es el scratch. Y por eso la mayoría de nosotros aquí en México usamos grabados al estilo de posadas, otros estilos, que son muy buenos, no sé, yo mi respeto para ellos, pero el scratch no lo hace por la problemática que tiene, porque los efectos que tiene son rayas continuas, y dar efecto con rayas continuas es una cosa muy compleja. Carlos Ascué trabaja actualmente el tema de músicos de carnaval, que pretende sea la siguiente colección a exhibir. Ahorita tengo una obra que estoy haciendo, que se llama Los músicos de carnaval. Esa obra, yo creo que la voy a presentar en mi próxima exposición, son los carnavales que se usan en regionales, tanto en Tlaxcala, como en Puebla, como en Veracruz, como en todas partes, esos conjuntos de músicos para los carnavales. Ascué Calderón muestra por segunda ocasión en la libertad el manejo de la luz y la intensidad de los trazos que convoca la fuerza de la naturaleza. Las personas interesadas pueden apreciar sus obras en horario de 10 a 20 horas hasta el mes de abril. Para Sistema de Noticias, Edith López.